Música Vamos a pedir también la intervención de este tipo de asociaciones y clubes civiles que no tienen fin de lucro y que siempre por el contrario lejos de mantenerse al margen ellos participan de manera activa ayudando, apoyando a los ciudadanos que se encuentran en condiciones de pobreza entonces hay una comisión intersecretaria para la Cosa contra el Hambre que es la encargada y facultada justamente de coordinar, articular y complementar lo que son las acciones programas y reformas comunitarios les repetía el tema de los comités comunitarios que va a ser integrado por ciudadanos que los ciudadanos no solamente van a estar formando parte de este comité sino que también van a incidir y participar en lo que es el distrito de optimización y sobre todo algo muy importante, la supervisión de las acciones necesarias encarnadas a abatir este problema tan grave en el costado de Guanajuato donde les decía los alcances de los municipios, bueno son León en León ustedes saben que tenemos una población de 1.588.458 habitantes de las cuales en pobreza extrema se encuentran 66.687 y que están en condiciones de carencia alimentaria 315.938 en Celaya son 47.421, en Pénjamo 108.709, en Dolores Hidalgo tenemos 44.462 Tilao 43.617, San Felipe 32.451